GAMBLES El nombre de este lugar es la Cueva de las Pesadillas Cierto, ahora lo sabemos Para quien no lo sepa, tuvimos un problema con el controller pack Es decir, otra vez, no es el problema del que hemos hablado previamente Los nueve gameplays que ha habido antes, creo que eran nueve, todo lo que avanzamos se borró Lo hemos tenido que rejugar, así que no estáis viendo la aventura que empezasteis y estás viendo otra ¿Cómo os sentís? Ya, ¿eh? Una otra cinta es otra aquí, GAMBLES Pero bueno, tenemos un controller pack nuevo, así que... Y esta vez ha funcionado más de un día, así que probablemente no se vaya a ir a la mierda nunca más ¿Es nuevo? ¿Es de marca blanca? Sí Dios mío, los carteles que tratan de usted ¡Leo! Ya no sabes cómo se llama este lugar ¡Este! No sé qué tienes que decirlo Claro Me encanta su voz de mierda No se calla Me encanta mucho Eh... a ver... No tengas un trinente solo muy valioso Eh... que... Oh, una carrera Más o menos... Ya verás, luego va a haber una parte muy divertida en la que te voy a pasar el mando Vale... Tú tenías hype de ver esto, ¿verdad? Sí, es uno de mis lugares favoritos de Rayman 2 Oh my god... Oye, eso es como el portal... los portales... Sí... ahí va... ¿Eh? Eso ha sido muy raro... Sí... ¿Esto es un toboguer? Esto no... Ah, vale... Yo al principio pensaba que había que ir súper rápido aquí porque decía... Tienes que ser más rápido que yo... Pero da igual... Puedo hacer esto... ¿Qué? Mirar la pared un rato... Ah, vale... Pensé que era una strass... No... ¿Los fantasmitos? Sí... Mmm... Espíritus gerrantes... Serrantes... Sí... Les gusta serrar... Vale... Espíritus gerrantes... Hala... A ver cómo... ¿Cuál estás eso? Gerrantes... Les gusta serrar... No... No... Como he serrado yo... Ahora mismo... Ah, son... Son cráneos calaveras... Sí... Con ojos... Es bueno... Es bueno... Esto va bien... Te habla... Felicio... Sí, cada vez que mueres Felicio dice... ¡Dios mío! Felicio dice por qué cada vez que mueres... ¿Pero qué coño hace? ¿Quién? Dije... Dice Felicio... Dije... Dije Felicio... Da igual... Ya estoy curado... No... No... Dice yo... Digo... ¿A dónde vas a ir? Desde ahí... Oh no... ¿Qué hace? Wow... Se hunde... Eh... Peza cosplay de bandera de España... ¿Dónde? Una referencia... Ah, vale... Estás haciendo el chiste que yo hice... Sí... Oh... Ah... Se asusta pero ahora sale otra vez, ¿verdad? Sí... Así que hay que ser rápido... Mira... Ahí está... Nuestro amigo... Ey... Bueno, vale... Ahí está el nene... No sé... Tiene... Tiene sonido y cuerpo de nene... Así que supongo que es el nene... Con el nene nos referimos al... Al bicho de antes... De un solo ojo... De... Alaba así... Qué buen show... Sí... Sí... Qué ganas de que algún día nos dé por... Por... Por ser mejores... Ya, eh... Por intentarlo... Yo lo intento... Pero es difícil intentarlo... Conscientemente... Se va hundiendo el calamar... No, es una ilusión óptica... Creo que no vais por buen camino para ser mejores ahora mismo... ¿Por qué? Eso ha sido muy gracioso... Se está hundiendo el calamar... Bueno, pero yo diciendo que es una ilusión óptica... Es un chiste muy bueno... El columno... La columna... Mira, mira... Estoy de... Poco a poco... Un paso... Al día... Ya está... Ya hemos hecho el paso del día... Ahora nos quedan siete gameplays... De... De mierda... De basura... Lo sentimos mucho, de verdad... Pero... Si seguís viendo... Tan bueno... Tan malo no lo debe ser... Uy... Uy... Perdón... Te estás quedando sin... Ese... En gallumbos... Ahí hay un gallumbos... Esta es la parte más difícil del juego... Menos mal que me ha salido... Ya... La quito para arriba... O para abajo... Según lo veas... Para... ¡Uh! Otro gallumbo... ¿Qué va? Es que se lo ensucia muy rápido... Porque se asusta... Y porque no tengo piernas... Rayman... No tengo piernas, Rayman... Un idioma, eh... Español rotísimo... Oh mierda... Tú tardas en romperte... Ya... Tienes que decir... Habla... La persona correcta... Pero luego tienes que decir el nombre... Eh... ¿Quieres un poco... ¿Quieres un poco de agua? Inter... Porque tienes que... Eso es normal... No, pero no es... Coma... Inter... Sino... Inter... Ay... Me apetece... Me apetece que... Vamos a la calle... Payball... Creo que... Creo que lo estás haciendo mal... Creo que... En todo caso sería... Quiero un poco de agua... Inter... Es decir... Bueno, yo diría Payball... Porque... Estás carandísimo... Ya está... Está ahí... Tan cerca... Mira esto... Uuuu... Lo he dicho... A peor... Tan... Cincois... Suena el mando... Este suero de que suena... Si... Me gusta que se oiga... Ay... Por favor... Continúa la aventura de Raimundos... Vale... ¿En serio? Si... ¿No tenía una sonrisa alucinante? Porque estaba mirando a la pared... Como yo antes... ¿Tú antes? Si... Al principio... Me gustan estos bichos... Me recuerdan a Zelda... ¿De ella? ¿De ella a Zelda? Si... No sé por qué... Otra vez... Ayer nos comentaron... ¿Cómo que no sé por qué? Porque hay unos iguales... Ah... Ayer en el streaming de... I am Red... Eh... Nos... Comentaron... Eh... Lo de que hay una... Una New 3DS con software para grabar... Capturar pantalla... Yo pensaba que lo sabías... Yo no... Yo no lo sabía tampoco... Yo estaba siguiendo a... Una de las empresas que las creaba... Para entrar en un sorteo de... No recuerdo que hardware... Pero probablemente uno de mierda... Eh... La Switch... Ay, la música... Nooo... Eh... La música es muy guay... Si... Look at that... Eh... ¿Qué ibas a decir de...? Nada... Que... Que comentaron eso... Y ahora pienso... De nuevo... Lo que ya hemos comentado como dos o tres veces... Oja... Ojalá poder grabar... Eh... A Link Between Worlds... O Trifor... O Trifor... Si... Ojalá poder grabar Triforce Heroes... Eso sobre todo... Pero... Ah... Si voy a morir... Que sea despacio y dolorosamente... Mira... Ya está Felicio... Eh... Cosa brava... Lee... Si... De todos modos... Eh... Aunque sería guay... Si... Tampoco lo veo necesario porque hay muchísimos juegos... Ya tenemos muchísimos juegos planeados para jugar... Lo sé... Pero... También... El variar... Si... Eso sí que... Tener una consola más... Pues está bien... Y el Triforce Heroes la verdad es que es una experiencia súper única... Hmm... Deberíamos jugar... Otra vez... Que se... Nos queda... Nos hemos pasado todísimo big time... Eh... Nos queda... La cosa final de... Del bonus... Del bonus... Que es tres... Es... Jugar los tres... Contra tres links oscuros... Y eso es imposible... Y es súper... Súper, súper difícil... Y... Alguna vez estuvimos cerca... Pero... Pero... Eso... Deberíamos intentarlo luego... Tú puedes chico... Allá va... Ray... Rayman 2... Hacia... Alante... Y... Hacia... Alante... Eh... También es este... Lo que comentaba yo de... Estamos hablando del trailer de Megaman 11... ¿Qué demonios? ¿A dónde? Allá supongo... Sí... Hay que volverlo... Había pedestales antes... En la sala de antes... Eh... ¿Qué pasa con el trailer de Megaman 11? Nada... Que yo le llamé Megaman 11 a Megaman... Y tú me recordaste que Super Mario 64 se llama Super Mario 64... Y Rayman 2 ahora... Ha quedado claro que se llama Rayman 2... No se llama Rayman... ¿Se llama Rayman 2 desde cuándo? Desde ahora... ¿Qué hemos dicho? ¿Has hecho Rayman 2? Pero... Porque me gusta mucho Rayman 2... Para mí es Rayman 2 ahora... Para mí es Rayman 3... Porque es... Superior... Ah... Gracias... Gracias Jesucristo por implementar este código... Me gusta como suena el... 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 El baute ese al caer... Porque suena como un baute... Ah... Sí... Hace... No... No me he fijado... A ver... Atento... Oh... Es... Es abudito... Sí... Es hueco... Sí... Me gusta cuanto podemos inferir del sonido... Se nota que hemos evolucionado... Desde que éramos primates... Básicamente... O desde antes... O desde antes... Mucha variedad de objetos que hemos fabricado... Y se vemos como suenan... No solo eso... Sino... Sí... Bueno... Sí... Pero los primates... O sea... Porque... Es una diferencia entre los primates... Ellos ya... No te digo a ti... Se lo digo a la cosa esa... No se... Impieren esas cosas... Sí... Los primates... Claro... O sea... Un primate... Le da golpes a una rama hueca... Y sabe que está hueca... Sí... Oye... Déjame en paz... No rompas el baute... Este es el fin de gameplays... ¿Es eso amarillo o verde? Es amarillo... Debería ser amarillo... Porque siempre ha sido amarillo... Pero se ve ligeramente azulado... Por el tono de la habitación... Sí... Aunque es luz... No debería influir... Sí... Ah, vale... Sí... Bueno... Depende de la mucha luz que emitas... Si emites... Bueno... Porque la luz en sí... Ya... No tengo ni idea... ¿Fui por aquí o fui por la derecha? Eh... Este es el primer camino... Vale... Sí... Vale... Porque volví por aquí... Sí... Menos mal que no hemos perdido tiempo... ¡Wow! ¡Wow! ¡Soy Rayman! ¡Mmm! ¡Qué bien me lo paso! Mira cómo te ayuda... El nene... Gracias... El Manohan... ¿Manohan? Sí... ¿Ese es tu... Ah... ¿Nombre? Sí... Es una foto de respeto... Sí... Es una foto de respeto... Te está llamando blanco... Uy... Para esperar... Ahora... Vuelve a casa Rayman... Súper decepcionado... ¿Ahora? Sí... No es un hueco eso... Porque estás andando sobre ello... No... Nostalgia... Ya... No sé... Madro 3D... Mano... Nostalgia... Sí... La verdad es que... Te... Te voy a ser sincero... No hace falta apuntar... Es como... Jugar con Hanzo... ¡Qué demonios! Mira... Vérate la boca... Que a veces me cojo Hanzo... Hanzo Chase... Mira... Soy... Soy un chiste... Es decir, es un chiste... Yo soy un chiste también... Pero diferente... Allá va... A la manita... Qué bien... Muchas gracia... Eh... ¿Y un saludo? Esa plataforma... ¿El qué? Ah... Eh... ¡Oh! Es un bucle... Es un loop... Creo que sería imposible... De volver... Volver por... Por donde he venido... No sé si... Vuela... Uy... Ah... Pero yo creo que sí llegas... ¡No! ¡No! ¡Se ha bugueado! No se ha bugueado... Exacto... ¡Qué demonios! Por favor... Gracias... ¿Qué puedes, niño? Eh... Desaémonos suerte... ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Eh! ¡Casi, casi! Hay que hacer un estrot... Vale... ¡Ostras! ¡No me lo puedo creer! ¡Dios mío! Ya está... A salvo... Sí... Contándselo a todos vuestros amigos... Empezando mañana... Vamos a poner esto en el pedestal y... Y nos vamos a ver en el próximo gameplay... Sí... Me temo... Porque... Porque esto es insuperable... Eh... Bueno... En el próximo ya estará puesto en el pedestal... No... No os vamos a hacer esto... Os lo vais a perder... Os lo vais a perder... No, no nos vamos a hacer esto... ¿Seguro? A mí me jodería muchísimo... ¡Adiós! Rayman... Tiene una canción... No... Estupenda... No... No... Estupenda... Es real...